Ay, esta cumbia si me gusta a mi Ay, esta cumbia si me gusta a mi Por eso quien tiene un movimiento que Por eso quien tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia si me gusta a mi Ay, esta cumbia si me gusta a mi Por eso quien tiene un movimiento que Por eso quien tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia si me gusta a mi Ay, esta cumbia si me gusta a mi Como yo, mírame, muévete para allá, para acá Cumbia Esencia joven Oye como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suena ese timbal Así se alegra el carnaval Oye como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suena ese timbal Así son alegres mis amores Así se alegra el carnaval Y ya tendrán los tambores Y ya tendrían que ver Así son alegres mis amores ¡Suscríbete al canal!